Ay mujer Dime que eso es un cuento por favor Que no soy un menao Que sigo pegado Que cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones Que cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones Para caso esa jugada son rumores, son rumores Que de botellas vacías estaban llenos los rincones Para caso esa jugada son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El menao, el menao Que eso a mi me mortifica El menao, el menao Que no me griten en la esquina El menao, el menao Que eso mira a mi me mortifica El menao, el menao Y que a mi que abra los ojos no sea bobo y no sea torpe Para caso esa jugada son rumores, son rumores En verdad soy un menao Y no es que ellos lo suponen Para caso esa jugada son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El menao, el menao Que eso a mi me mortifica El menao, el menao Que no me griten en la esquina El menao, el menao Eso mira a mi me mortifica El menao, el menao Que cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones Para caso esa jugada son rumores, son rumores Y que un tipo aquí te vio andando en los callejones Para caso esa jugada son rumores, son rumores Que en mi casa llevo faldas y tu llevas pantalones Para caso esa jugada son rumores, son rumores En verdad soy un menao Y no es que ellos lo suponen Para caso esa jugada son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El menao, el menao Que eso a mi me mortifica El menao, el menao Que no me griten en la esquina El menao, el menao Que eso mira a mi me mortifica El menao, el menao El menao, el menao Que eso mira a mi me mortifica Que eso mira a mi me mortifica Que cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones Mangazos, la jugada, son rumores, son rumores Y que un tipo aquí te vio andando en los callejones Mangazos, la jugada, son rumores, son rumores En mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones Mangazos, la jugada, son rumores, son rumores En verdad soy un venado, no es que ellos lo suponen Mangazos, la jugada, son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Que eso a mí me mortifica El venado, el venado Que no me griten en la esquina El venado, el venado Eso mira a mí me mortifica El venado, el venado Laaocka 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 Laa Laaocka Laaocka 제가 Esную minutad Gracias por ver el video.